Bueno, mi gente, tranquilo, les voy a enseñar esta receta. Miren, ahí tengo un guayo, ahí tengo queso mozzarella, ahí tengo queso cheddar, ahí tengo zanahoria, tengo crema de queso, tengo repollo, tengo crema de leche, tengo pimienta, tengo sal al gusto y tengo orégano. Miren, ahí mi gente, ahí está. Mira, tranquilo, que esto va para el horno. Repollo y zanahoria. Y tengo dos huevos ahí también. Miren cómo va la zanahoria allá. Tranquilo, mi gente. Tranquilo, mi gente, ahí le puse. Ahí tiene huevo, pimienta, crema de queso, queso cheddar, sal a gruto, le puse dos huevos, le puse la crema de leche y miren ahí, puedo ponerlo al horno. Tranquilo, mi gente, miren ahí, ese relleno de alito, de zanahoria, repollo, queso mozzarella, queso cheddar. Ahora lo voy a meter al horno por quince minutos a doscientos cincuenta el horno. Voy a hablar. Tranquilo, mi gente, miren cómo van a ir. Ese repollo con huevo, zanahoria, sal a gruto, queso mozzarella, queso cheddar. Miren ahí. Tranquilo. Tranquilo, mi gente, miren cómo quedó eso. De repollo y zanahoria. Con queso mozzarella. Bueno, mi gente, ya está listo, mírenlo ahí. Déjenlo voltear, a ver. Wow. Miren cómo quedó eso. De zanahoria y repollo, con queso mozzarella, queso cheddar, huevo, sal, pimienta, crema de queso y crema de leche. Delicioso. Háganlo, suscríbanse al canal, pueden cocinando consigo y llamar y hagan su comentario. Bueno, mi gente, lo cortan ahí por mitad. A ver. Aquí, los dos vamos a ver ahí. Aquí. Tranquilo, mi gente. Miren, mi gente, cómo quedó eso. Ahí está. Esa delicia. Háganla. Muy fácil. Entran a YouTube, ven Cocinando con Cío Villamán, hagan su comentario y ahí está la receta, paso a paso. El repollo, la zanahoria, crema de leche, crema de queso. Ahí está. Le puse dos huevos también. Háganlo y disfrútalo. Y suscríbete al canal.